Ahí está Bonifacio bailando. Ahí está Bonifacio, Bonifacio, solo, 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 solo. Eso. ¡Que se pare Fabián! Solo, solo, solo. ¡Esa es todo! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Esa es la para ustedes, Bonifacio y Fabi bailando! ¡Facebook! 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 ¡Ese, ese perfecto! ¡A Facebook! ¡A Facebook, no! ¡A Facebook! ¡A Facebook, va!